Venga y da, venga ya Venga y da, quédate, que no vuelvas a escapar No te lleves el sol, que no quiero recordar Su figura, su voz, toda la noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelvas a escapar Sí, 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 venga ya Venga ya, quédate la oscuridad Venga ya, venga ya, que su alma va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma Así necesito tu luz, que vuelvas a escapar Venga ya, quédate la oscuridad 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!